Hola que tal, quiero darle la bienvenida una vez más a este mi canal, su canal, yo soy Chío Hermosita El día de hoy les traigo un mango, pero nieve de mango, helado y cremoso, para todos ustedes Y al final de este video, Chío Hermosita les va a confesar algo a todos ustedes Esta receta está hecha con tan solo 3 ingredientes, así que si es primera vez que estás en este canal Te invito a que te suscribas si aún no lo haces, le deslita a la campanita para que te lleguen las notificaciones Y puedas disfrutar de esta y más deliciosas recetas, así que ponte cómodo, comenzamos Mi ingrediente estrella, 3 mangos, yo estaré utilizando este mango que es mango manila Que es conocido como el mango más delicioso del mundo, pero pueden utilizar el de su preferencia Una lata de leche condensada que ocuparemos fría, la meteremos al refrigerador una hora antes de la preparación Mis mangos ya están bien lavados, comenzaré a remover la cáscara con ayuda de un pelador El mango manila es una variedad producida en México, principalmente en el estado de Veracruz Fue importado desde Filipinas en el siglo XVIII hasta Acapulco Con casi la mitad de la producción, la variedad de mango manila es la más producida en México Ya pelados, nuevamente los lavé, ahora vamos a cortar en trozos para ayudar a nuestra licuadora La mía licúa muy bien, pero yo no quiero que forcen su licuadora Recuerden tener cuidado cuando utilicen sus cuchillos Una vez listo, agregamos al vaso de la licuadora, enseguida la leche condensada y lo llevaremos a licuar Se ve súper antojable y aún no está listo Miren qué bonito color está tomando, lo queremos que quede como una pulpita Disfruto ver cómo va quedando y el olor que suelta y aromatiza mi cocina Miren el resultado de la pulpa de mango, ya está lista, ahora reservamos Ahora en un recipiente amplio que yo previamente llevé al congelador junto con las aspas de la batidora Y dos tazas de crema para batir una hora antes de la preparación a congelar Así es como la necesitamos a punto de congelar Ayúdate con una espátula para aprovechar toda la crema Comenzaremos a batir Y después de unos minutos, esta es la consistencia que debe de tener En esta preparación no es importante que nos quede firme, pero tampoco la queremos muy líquida Este es el punto de la consistencia que debe de tener Una vez lista la crema, agregamos poco a poco la pulpa de mango que reservé anteriormente Y con ayuda de la espátula damos movimientos suaves y envolventes Aquí se aprecia el color natural muy bonito del mismo mango y no necesitamos colorante Aquí ya se integró, ha cambiado su color, te muestro cómo ha quedado Ya está lista, lo puedes dejar aquí mismo y meterlo a tu congelador Pero yo lo voy a cambiar de recipiente a este Mira nada más la consistencia que ha quedado, súper cremosa Yo estaré usando este de vidrio, ayudándome con la misma espátula para alisar Ya listo, ahora lo llevaré a mi congelador mínimo 3 horas o bien durante toda una noche Al día siguiente ya está lista, así que gracias por seguir conmigo No me canso de decirles nuevamente qué bonito color Aún se siente esa cremosidad y aroma Así de fácil se prepara esta deliciosa y cremosa nieve de mango Con tan solo 3 ingredientes hechos en casa para disfrutar en familia Así que sírvelo en tus copas preferidas o conos Yo lo serví en conos y dándole un toque, agregando chocolate líquido Pero esto es opcional, han quedado súper deliciosas, cremosas y refrescantes para este calorcito Así que si tú eres amante del mango, dime Chío, yo quiero ese mango Yo les confieso que mi fruta favorita es... El mango Así que esta receta es para ti No te vayas sin antes regalarme un me gusta por favor Y te agradezco si compartes en tus redes sociales Ya que ayudas a que este canal, tu canal siga creciendo Yo te doy las gracias por haberme regalado unos minutos de tu tiempo Me despido pero no sin antes mandarles Un besote que Dios me los bendiga Y nos estaremos viendo muy pronto en el siguiente video ¡Hasta pronto! Bye, bye